Ahí llega el viernes Pobrecito de él, sabe que es buen muchachito Él la viste de Chanel y yo soy quien la bebito No va ni una ni dos, pese a que ya amanecemos A ella le gusta la ansión, no le gustan los gobernos Y llama el fin de semana pa' beber Que conmigo lo quiere hacer todita las noches Y llama el fin de semana pa' beber Que conmigo lo quiere hacer todita la po' Llega el viernes y se prende, sábado vuelve y aparece El domingo vuelve amanece, en mi cama haciendo locura Música Llega el viernes y se prende, sábado vuelve y aparece El domingo vuelve amanece, en la disco haciendo locura Dice no tener compromiso, al novio lo tiene sumiso Según ella pasa el retiro Pobrecito de él, sabe que es buen muchachito Él la viste de Chanel y yo soy quien la bebito No va ni una ni dos, pese a que ya amanecemos A ella le gusta la ansión, no le gustan los gobernos Y llama el fin de semana pa' beber Que conmigo lo quiere hacer todita las noches Y llama el fin de semana pa' beber Que conmigo lo quiere hacer todita la po' Llega el viernes y se prende, sábado vuelve y aparece El domingo vuelve amanece, en mi cama haciendo locura ¡Locura! ¡Locura!